¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Cosilga, guapo, se hagan mojadas! ¡Se puede montar el carnero, se se va! ¡Tengo las alberas y comida! ¡Venga yo, lo mismo, poniendo mis pies! ¡Venga yo, lo mismo, poniendo mis pies! ¡Corre por tu vida! 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 ¡Venga yo, ¡Venga yo y tíbete al camino! ¡No, venía, ¡Si me dice de ruidos acercadas, ¡Carrente hasta nada como un atacer! Corre por su filo, corre por tu piel Corre, 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 no te vayas a copar Corre por tu filo, corre por tu piel Corre, corre, no te vayas a copar Corre por tu filo, corre por tu piel Corre, 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 no te vayas a copar Corre por tu veso, con mi hereto Corre por tu vida o su actitud de vida Corre por tu vida o su actitud de vida O su actitud de vida que levantó en la voz de la lena Pueblan con el dolor y suerte y yo me he quedado por el mundo se me quedó como fantasía, como es la vida y se convivirá mi vida a suave ¡Gracias!